¿Qué haces, hija? ¿Adónde vas con esa maleta? Hubiera preferido que no vieras, pero me voy. ¿Adónde? Con Brandon. Lleve, lleve sus churros. De azúcar, de cajetas, de chichera. Churros calientitos. Porfirio, denme una bolsita de churros. ¿Cómo no, Rosarito? Con mucho gusto. Ahorita se sabe. Porfirio, le estás dando cambio de masa al cliente. Aquí tiene. Fueron 120 de sus tres bolsitas. Ay, Rosarito, muchas gracias. Es que me ataranté. Pues no se ande atarantando o me lo llevan al baile. Porfirio haga bien sus cuentas para que dé bien el cambio. Sí, sí hago bien mis cuentas. Aunque me cuesta un poco de trabajo. Ya ve que solo pude estudiar hasta segundo de primaria. Sí, pero ya le he dicho que no se apresure a hacer sus cuentas para que dé bien el cambio. Los clientes podemos esperar. Sí, sí, Rosarito, muchas gracias. Aquí tiene su bolsita de churros. Y con los ricos que le salen los churros. ¿Qué le pone además del azúcar? Saben deliciosos. Es mi receta secreta. En el restaurante donde Andes trabajaba mejoré mi fórmula y nadie pudo igualarla. Pues están buenísimos. Aquí tiene lo de la bolsita. No, 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 Rosarito, ¿cómo creen? Yo se lo invito. No, Porfirio. Negocios son negocios. Cóbreme. No, 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 Rosarito. Usted siempre me ayuda. Y además, yo se los quiero regalar porque usted es muy linda y muy buena conmigo. Gracias, Porfirio. Es usted muy amable. Ya llegué, mi morenita. Gracias por echarme la mano el día de hoy. Me fue muy bien la venta de churros. Hija, mira, traje unos bolillitos para que hagamos unos molletes para cenar, ¿no? ¿Molletes? Yo no voy a cenar eso. Además, Brandon me invitó a cenar. ¿Ese delincuente? No es ningún delincuente. Brandon es todo un empresario y me pretende. ¿Empresario? Sí, ¿cómo no? Si vende autopartes robadas. Todo el mundo lo sabe. No vas a salir con él. Eso no es cierto. Él no es ningún ratero. Sí, tiene su negocio de autopartes, pero no son robadas. Pero claro, ¿tú qué vas a saber? Si apenas tienes un mísero puesto de churros. A mucha honra. Y no soy ningún ratero. Tampoco Brandon lo es. Que además estudió administración de empresas. En la Santo Domingo, seguro. Pues piensa lo que quieras. Él sí estudió. No como tú, que no sabes ni leer, ni escribir, ni nada. Eres un ignorante. Porque no tuve muchas oportunidades de estudio. Pero he sido honrado, trabajador. Me he matado por mi familia. Claro que no. A mi madre le diste una vida de miseria. Por eso se murió. Porque no tuviste para su tratamiento. Así que no vengas a decirme que te has matado por tu familia. Mi amor, me tienes loco. Tú también me volvés loca, Brandon. Te amo. Mire lo que le compré a mi reina. Brandon, qué bonita. A ver. Mi amorcito se merece lo mejor y aparte está bañada en oro. Está preciosa, Brandon. Para que te convenzas de una vez por todas que te quiero bien y aparte quiero que te vengas a vivir conmigo. ¿Irme a vivir contigo? Sí, ¿qué tiene? Pero yo siempre había soñado con salir de mi casa vestida de blanco. Pues te sales de blanco. Pero te vienes ya a vivir conmigo. Me refiero a vestida de novia, directa a la iglesia. No, no, reina. Eso ya no se usa. Eso es muy anticuado. Mira, lo hacemos. Buscamos un cura y que nos case. Pero vente a vivir conmigo. ¿Y mi papá? ¿Tu papá qué, reina? ¿Tu papá qué? Él no se va a interponer. Yo te voy a dar una mejor vida y te voy a sacar del cuchitril donde vives, ¿ok? Ya me andaba yendo y se me olvidaba. ¿Qué haces, hija? ¿A dónde vas con esa maleta? Me hubiera preferido que no vieras, pero me voy. ¿A dónde? Con Brandon. Voy a ser su mujer. ¿Y te ibas a ir así de la casa? ¿Con una delincuente escurridiza? Me iba a ir así porque no quería que me detuvieras. Si ese tal Brandon quiere algo contigo, que venga a darme la cara. Que venga a pedirte como la gente decente, no así. Si tú no eres de la calle. No va a venir porque ya sabe cómo te vas a poner. Me voy a ir con él porque lo amo, papá, y porque él me va a dar la vida que me merezco. Pues no te vas. No vas a arruinar tu vida con ese mequetrefe. Encontrarás un buen hombre que te dé un buen futuro. Mi futuro es con Brandon, te parezca o no. Quédate con la maleta. Él me va a comprar todo. Sí que está un lado que ya perdí mucho tiempo. ¿Y ese pelafustán convenció a mi hija para que se fuera con él? Es que los hijos, lamentablemente, no experimentan en cabeza ajena. ¿Qué dice que le va a dar una buena vida? ¿Usted cree, Rosarito? Vida de perro es lo que le va a dar. Su hija regresará cuando se dé cuenta que le construyeron un castillo en el aire. Pues sí, pero luego esa clase de hombres son... solo déjenle a las chamacas embarazadas y se largan. Pues esperemos que no y que Reina recapacite. No se achicó pale, Porfirio. Luego pasó a darle su vuelta. Ahora me voy porque tengo que ir a comprar unas cosas. Mírase, Rosarito. Churros, churros. Churros. Churros, churros. ¡Eh, palé, palé! ¿A dónde vas con mis churros? ¡Suélteme! ¡Suélteme! Calma, calma, niño. Calma. No te voy a hacer nada. Solo que no me roben los churros. Mejor pídemelo. Come. Ándale. Ahí, chiquito, la traías atrasada. Vaya que traías hambre. Vives en la calle. ¿No tienes a nadie que te ayude? ¿Cómo te llamas? Porque me imagino que sí tienes un nombre, ¿no? Ya sé. Te comió la lengua los ratones. No, señor. Me llamo Lucas y estuvo bien sabrosa la sopa. Si quieres más te sirvo. No, con eso estuvo bien. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Porfirio. Don Porfis. ¿Cómo que Don Porfis? Bueno, ¿dónde está tu casa? No tengo, es la calle. ¿De verdad no tienes a nadie a quien avisarle que estás bien? No. Vivo en la calle y he pasado frío y hambre. No volverás a tener frío. Te ofrezco mi casa. ¿Quieres quedarte aquí? Mi hija se fue. Tú podrías quedarte en su cuarto. Mira ya. ¿Quieres? Pero por supuesto que sí. Y también iremos a la paca a comprarte unas garritas, ¿eh? Porque las que traes están muy sucias. Pómate una tortilla, anda. No te quedes con hambre. Ya verás, te voy a enseñar a hacer los mejores churros. Sí, estaban bien buenos. Ajá. ¿Y si mejor nos movemos para la otra esquina? Ah, chis. ¿Por qué? Porque ahí se vende más. No, no, no. Este es mi lugar. Toda la gente ya sabe que ahí me pongo. Sí, pero movámonos un poco más para allá, para que la gente de la otra cuadra también pueda verlo. Ándale, pues. O vámonos un poco. Muy bien. Ay, Iván. ¿Quién es este niño? Es Lucas. Es un niño que me encontré. Iba a robarme un churro porque tenía mucha hambre y decidí traerlo a la casa. Papá, pero si es un ratero, te puede robar cualquier otra cosa. Oiga, no se lleve. Yo no soy ningún ratero. Solo que ese día ya me lo olí a las tripas del amor. ¿Pero cómo es posible que mi nieto haya desaparecido? ¿Por qué no me avisaste antes? Yo me hubiera regresado inmediatamente de Monterrey. No quería preocuparla, doña Magda. Esperaba encontrar a Lucas antes de que usted regresara de su viaje. Es que se ha perdido un tiempo valiosísimo. ¿Qué tal si le pasó algo, Dios mío? Ay, señora, aquí está su té para los nervios. No se angustie. Ya verá que Lucas aparecerá. Nada va a calmar mis nervios, Jacinta. Es que no entiendo por qué escapó mi nieto. ¿Qué le hiciste, Ismael? Me ofende, doña Magda. Yo he querido a Lucas como un hijo, pero es él el que nunca me ha querido. Siempre se opuso a que yo me casara con su mamá. Y ahora que Irma no está, escapó. Es que yo no soportaría perder también a mi nieto. Yo solamente me fui unos días a arreglar mis cosas a Monterrey para venirme a vivir con Lucas y estar pendiente de él. Lo sé, doña Magda. Pero Lucas también siempre ha sido muy rebelde. ¿Hiciste la denuncia? No, aún no. No puede ser. ¿Y qué esperamos? Se está perdiendo el tiempo. Se tiene que activar la alerta Amber para localizar a mi nieto. Voy a ir ahora mismo. Yo no puedo esperar ni un minuto más. Espérame, señora. Yo voy con usted. Ya nos dio los datos del niño que está desaparecido y que responde al nombre de Lucas Montesinos Vallejo. Tiene que encontrarlo, agente. ¿Por qué no lo denunciaron antes? Porque Miguel no tenía la esperanza de encontrarlo antes. Pensó que solamente era una travesura de un niño. Pensó que comprobar carteles era suficiente. Lleva varios días desaparecido. Y estoy pensando que lo podemos encontrar si es que no cayó en una red de tratantes. Por Dios, agente, no me angustie más. Encuéntrenos, se los suplico. La alerta Amber ya se activó para la búsqueda del menor. En cuanto tengamos alguna novedad, estaremos notificando. Toma, para que te tranquilices. Es que, ¿cómo llegaste tan alteradito? Cómo no, si pensé que la vieja llegaría hasta la siguiente semana. Y conté que para ese momento ya habría encontrado al mocoso. Pues lo que tienes que hacer ahora es encontrarlo antes que la vieja. Eliminarlo. Sí, qué fácil lo dices. El problema es saber dónde se pudo haber metido. Porque si ella lo encuentra antes, le dirá todo. No, no puedes permitir que se sepa la verdad. Tienes que encontrarlo. De todos modos, aunque lo encuentre primero ella, no voy a permitir que le escuincle hable. Ya sé. Dele ser albacea. Y si quieres que dispongamos de toda la herencia, tienes que eliminarlo. Si tan solo supiera dónde se metió, quizás no tarde en regresar. Es un niño rico que seguramente anda muerto de hambre. Sí, por supuesto. Ya llegué con las tortillas. Están bien calientitas. Justo a tiempo para comer. Hice un chicharroncito en salsa verde con frijolitos y arroz que te vas a chipar los dedos. Qué rico. Ajá. Ah, y tome. Esto me lo dio una vecina porque se están organizando los vecinos. Sí, luego lo veo. Ahora vamos a comer. No, pero léalo ahorita. ¿Qué tal si es algo importante? Además, la vecina dijo que quería que participaran todos los vecinos. ¿Qué dice? Se les informa a todos los vecinos. Híjole, don Porfis. Lé re mal. Ya ni yo que tengo ocho años leo así. Pues es que no sé leer. Nomás hice hasta segundo de primaria. Pues yo voy en tercero y no leo así. ¿Cómo? ¿Vas a la escuela? ¿No que vivías en la calle? Sí, porque un día tuvo una mamá que me mandaba a la escuela. Entonces tienes que ir a la escuela. Y usted también tiene que ir. Hay escuelas para personas como usted, viejitas. Ajá. A donde puede estudiar como en los centros integrales para el desarrollo de los adultos. Ah, chis, achis. ¿Y tú cómo sabes eso, eh? Porque conocí a alguien que fue un lugar como ese. Ah, no, no, Lucas. Yo ya estoy muy viejo para aprender. A mí ya no me entra nada por el coco. Nunca es tarde, don Porfis. Además, debe de saber leer bien para que no me lo haga un guaje. O que no quiera aprender a leer bien. Pues sí, 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 pero... Pero, Lucas, ¿tú crees que yo podría? Claro que sí. Si quiere yo lo acompaño a una de esas escuelas para adultos mayores y quien quita y acabamos la primaria juntos. El hombre subió al niño en el burro y siguieron su rumbo. Muy bien, don Porfis. Yo le mucho mejor. Al menos ya no se traba tanto. Es que la maestra del centro integral nos tiene mucha paciencia a los alumnos. Si quiere le ayuda a hacer su tarea de las cuentas que le dejaron. Ay, no, ya me cansé. ¿Qué ya me cansé ni qué nada? ¿Se pueden hacer sus cuentas o si no me lo traen por burro? Yo no soy ningún burro, ¿eh? Ahorita vas a ver que sé hacer mejor las cuentas que tú. Hija. Papá, perdóname. Hija, ¿qué pasó? Pues es que tenías razón. Dandón solo me quería para un rato y... pues ya me corrió de su casa y me sacó con todas mis cosas. Pasa. Esta siempre será tu casa. Gracias, papi. ¿Quién es este niño? Es Lucas. Es un niño que me encontré. Iba a robarme un churro porque tenía mucha hambre y decidí traerlo a la casa. Papá, pero si es un ratero te puede robar cualquier otra cosa. Oiga, no se lleve. Yo no soy ningún ratero. Solo que ese día ya me dolía las tripas del hambre. Desde que Lucas llegó no me he sentido solo. Y hasta me ayuda a estudiar, mira. Ay, no inventes, papá. ¿Qué te va a ayudar a estudiar este chamaco si se ve que es más ignorante que tú? Nosotros no somos ningunos ignorantes. Además, don Porfi ya lee mejor. Ay, no, papá. Yo que tú lo corrí a la calle. No, hija. De ninguna manera. Yo le ofrecí a Lucas un hogar y lo tendrá. 500, 700. Son 735 más los 300 que le di son 1,035. Ah, pues no estuvo mal la venta. Oye, ¿tú deja el dinero de mi papá? Pero Lucas me está ayudando a contar. ¿Qué te va a estar ayudando este mugroso, papá? Tú ni sabes contar y seguramente ella te robó dinero. Oiga, yo no soy ningún mugroso ni ningún ratero. Yo nunca le robaría a don Porfis. ¡Porfirio! Mi papá se llama Porfirio. Deja de estar de igualado y ya dame ese dinero. No. El único que se lo doy es a don Porfis. Ya, hija, por favor, ya. Papá, es que lo consientes mucho. Y vas a ver que la primera de cambio ya te va a robar todo tu dinero. No lo creo. Y ya no quiero discusiones. Escúchame bien, Chama Comungroso. Ni creas que te vas a quedar aquí, eh. De mi cuenta, corre que regreses a la calle. Mamá, 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 mamá. Hola, pa. ¿Dónde andabas? Hace rato te busqué y pensé que estabas en tu cuarto. Fui a comprar unos desinfectantes porque como resolviste dándole mi cuarto al mugroso, pues ahora tengo que desinfectar mi cuarto. Lucas no es ningún mugroso. Hija, no te expreses así de él. ¿Y cómo quieres que le diga si es eso, papá? Pero bueno, ¿para qué me buscabas o qué? Para que me fueras a comprar unas cosas a la papelería y me ayudaras a hacer unos carteles. Ay, no, papá, yo ahorita no ando haciendo favores, pero pues dile a tu mugroso ese que haga algo de provecho. Sí, ya fue Lucas y él los va a hacer. Tienes tantos cuidados con el papá. No tienes por qué hacerte calvo. Solo es comprar problemas. Lucas resultó ser un buen muchachito que no me ha dado problemas. Más problemas me has dado tú. ¿Y en verdad nunca vas a superar que me haya ido comprando, en verdad? Es que, hija, critica sin saber. Tú no te has dado la oportunidad de tratar a Lucas. Y no quiero. Ese niño oculta algo, papá. No sé, siento que trae algo entre manos y algo esconde ese niño. Pues a mí algo me dice que necesita mi ayuda. Y yo no lo voy a desamparar. ¿Te parezca o no? No sé, está bien. La была la primera vez. No sé. No sé, está bien. No sé, sí. No sé. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.